Bueno, como antes que nada, muy agradecida al consejo, a cada uno de los concejales por la iniciativa y al intendente por estar presente y bueno, más que nada emocionada porque creo que es un reconocimiento que va muchísimo más allá de lo que esperaba y bueno, y a veces no es simple un resultado, sino que es parte de toda una trayectoria, así que bueno, más que contenta con eso y sobre todo feliz de poder sumar un granito de arena para que el deporte tome mayor importancia, sobre todo el deporte federado y el deporte individual, que a veces no se visibiliza, no se conoce todo el esfuerzo que uno hace, por detrás de cada logro hay muchísimo trabajo, entonces creo que es poder sumar para eso y para que en el futuro los deportistas también vayan ganando un lugar, una importancia en las políticas de Estado más que nada. La verdad que es un gusto recibir a Agustina Paza, en este caso, declarando la ciudadana distinguida de nuestra ciudad por la tarea deportiva, que realmente es muy importante, haciendo quedar muy bien a Jujuy a nivel internacional y los que tenemos el placer de conocerlas, también destacar su tarea profesional como funcionaria dentro del equipo del intendente municipal, secretaria de Hacienda y también su calidad humana. Y en ese sentido para mí ha sido un verdadero gusto y un honor poder entregar esta minuta de declaración, además un claro ejemplo para todas las mujeres, para mostrar cómo una mujer profesional, exitosa, que trabaja día a día por sus sueños, que de alguna manera entrena cotidianamente, triunfa a nivel internacional y cumple su tarea acabadamente en el municipio capitalino. A mí me es un gusto trabajar con ella, la verdad que permanentemente muestra su profesionalismo, su dedicación, su voluntad de soñar en una ciudad cada día mejor. Así que realmente ha sido un honor y sobre todo también contar con la presencia del intendente municipal acá en el Consejo Deliberante, quien nos ha acompañado a entregar esta minuta de declaración.